Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a seguir muchachos, recuerden, ubicarme en ritmo, por ahí. El príncipe de Guanajuato, muchachos. Y esta canción, del gran maestro Vicente Fernández. Que de raro tiene suena y dice así. A los que al contemplarme robando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Si quiera de hablar a todos los que quieran Saber mi tragedia se las voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza Si me pierde esa cabeza Como la mujer Ellas son la vida No le sabía de mi dolor profundo Yo sé Fui el culpable en mis vacasos Pero pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi barco A los que me juzgaron sin darme A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron hallar cuando tuve familia y hogar A los que se alejaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia se las voy a contar Y todas las mujeres Dejeron en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo deliosa Me hicieron caer Y que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Y que de raro tiene Que me esté muriendo Por mi mujer Muchísimas gracias